ahora les voy a mostrar cómo vamos a colocar el parlante pequeño que es este acá estos dos parlantes vamos a colgarlos en el en la pared hay uno y ahí el otro y podemos verlo de esta manera como ven este es un método sencillo no necesitaremos de un taladro o algo así solamente con un martillo y un clavo vamos a necesitar para poder este clavarlo en esa posición y miren para que se vea para que queden así bien queda así queda muy bien estos son los que nos ofrecen el sonido ambiental por eso si desean pueden colocarlo ahí ahí va acá tenemos este tipo de clavo esta es la medida del clavo ahí esa es la medida que estoy usando para los parlantes para colgarlo ahí ven ahí está el clavo para colgar este este parlantito ahora vamos a colocarlo listo adiós